La cooperativa de transporte Cotracosane informó que a partir de lunes 21 de agosto se llevarán a cabo modificaciones en el recorrido de los buses que cubren la ruta 210 entre Ciudad Sandino y Managua. Estos cambios se deben a los trabajos de ampliación que se están realizando en la pista Juan Pablo II. En el cartel se lee que la ruta 210 tendrá 17 bahías de estacionamiento en Managua con motivos del desvío. Las nuevas paradas son Hospedaje Lulú, Maxi Palí Belmonte, Aldeas SOS Managua, Coctelería Los Chilamates, Taller Matamoros, Parada Econstres, Parque Héroes y Mártires Bataola, Parque Héroes y Mártires Bataola Sur, Parada Los Bomberos Altagracia, Parada Servicios Ópticos Altagracia, Parada Cerconza, Parada Impresiones Valdivia, Accesorios Science, Servicios Múltiples Canda, Papi Tacos, Dry Clean Plaza España, Clínica Plaza España, Telemóvil Plaza España, Entrada al Instituto de Deporte y Proautos Plus, cerca de la rotonda El Periodista. La medida busca garantizar la seguridad y eficiencia del servicio para los pasajeros durante el periodo de obras. Los usuarios de esta ruta deberán estar atentos a las paradas temporales y rutas alternativas que serán establecidas para minimizar las molestias durante esta fase de construcción. La cooperativa insta a los pasajeros a mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación en sus redes sociales de Cotracosan para conocer los detalles precisos de las nuevas paradas y el recorrido modificado. Las obras del proyecto de ampliación de la pista Juan Pablo II iniciarán este sábado según anunció la vicepresidente del país, quien además recalcó que tres años tardará la modernización de la pista San Juan Pablo II, ya que son casi 10 kilómetros en cuatro tramos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.